Más que covote, covote es una herramienta, pero es el mensaje de recoger los residuos reciclables, es que debemos ser conscientes que lo que tenemos en la mano y vamos a botar a la caneca de la basura es dinero. Y que el dinero no se puede botar a la basura y que si nosotros no botamos el dinero a la basura, sino que lo consignamos en una cuenta bancaria, que no es otra cosa que el U.Banco que tenemos desde hace varios años funcionando. Entonces vamos a recoger una cantidad de dinero, que no es otra cosa que un patrimonio, que podemos invertir, convertirlo en un activo, invertirlo para que mejore nuestro futuro. ¿Qué mejor futuro que poderle dar una beca a un estudiante o un apoyo económico a un estudiante que no tiene la posibilidad de hacerlo por su familia o por momentos críticos que atraviesa su familia o él mismo? Entonces qué mejor que invertir en el futuro del estudiante para que podamos tener un país mejor, una universidad mejor, una ciudad mejor.